Vas a empezar a esperar, y vas a empezar a esperar, y vas a empezar a esperar, vamos a hacer una espera, es una escena de más o menos dos minutos y medio, es el comienzo de la película, por eso que es una escena importante, y vos vas a esperar hasta que va a aparecer el flaco, que te va a decir, Candelaria, vos lo vas a ver, vas a dudar un poco, le vas a dar, y te vas a ver. Sin decir nada. Vamos a marcar algunos puntos importantes, cuando vos llegas acá, vos... Cámara, acción. Corte. Vamos a aparecer, apareció un periódico. Me gustaría ver ustedes, que también vean ahí, porque si no se están perdiendo, como en este asunto. Vamos a tratar, a ver. Muy bien Quédate ahí Y fíjate Mira como para acá Mira el escampeo Agarra vos directamente Se queda mirando Salís para allá Y vos salís para allá Vamos a ver como sale ¿Eh? ¿Todo bien? Decí Camilaria Fuerte Camilaria Camilaria Pero en realidad Prueba de cintas del aire Bien Vamos de vuelta Vamos a hacer todo de nuevo Vamos a contar Alguien tiene ¿Está? Y vamos a ver como resuelven eso de esa cuenta Luz Cámara Camilaria Acción Acción No, no, no No, no Por la cámara se murió vamos de vuelta vamos de frágula luz, cámara, acción puro La cámara va abriendo el espacio y el plano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Espera, espera que cheque. Esto va a ser de más. Ahí, ahí lo vamos a subir. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir abriendo. Abrir más. Abrir más. Abrir más. Ahí. Abrir más. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vamos con el sol! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! Para mi lado nuestros ojos también el otro y esa vibra le está bien sin ... Zen Gracias por ver el video.